Abrimos la primera cortina de la siesta. Hola. Ay, señora. Elsa. Hola, Elsa. ¿Todo bien? Yo la asiste con luego toda... Ya que, vení porque ese está... Elsa, la mano si tú quieres bailar. Para que no se te caiga, está tu fuente, amiga querida. Mira que del piso vamos a comer. ¿Qué? Hizo todo bien su tarea porque hay doble guarnición. Arroz quesú. Vos escuchaste que dijimos acá que era con arroz quesú. Ay, por favor, allá voy. Y por otro lado... Es un clásico también, ¿verdad, Elsa? Es cierto. Por otro lado, mandíocita, tiene una pinta, tu asada, la olla, por favor. Se ve rico. Se ve súper rico. Elsa, primero contame de... Alá, alá, alá. Yo vengo de Capiata. Un poquito más hacia acá. Vení a Capiata. Acá ya vengo yo. Ven de Capiata, entonces. Capiata, kilómetro 21, ruta 1. ¿A qué te dedicas, Elsa? Yo soy docente. ¿Sos docente? ¿En serio, profe de qué sos? El idioma dulce nuestro. Guaraní. ¡Ay, mamá querida, profe de Guaraní, más allá! ¿Qué pasa, Elsa? ¿Le enseñás a niños o a jóvenes? A jóvenes. Jóvenes. ¿Qué sería...? Soy catedrática. Ah, mira, un poco. Sería tipo a partir de primero, segundo, tercero de la media. Séptimo. Séptimo. ¿Se portan bien, profe? ¿O son medio terribitos? Acá, jata. ¿Cómo está el guaraní? Bien, está bien. Guaraní en la perla está medio... En los alumnos, digo, en... ¿Y en la lucha? En la lucha, me gusta esa. A ver, va a ser que... Cuesta mucho. ¿Hazú etereí? Si no se habla en la casa, si no es como un poco el lengu materno, está difícil aprender ya de grande. Y hoy en día es muy... Son muy perezosos. ¿Y ñate etereí? Así mismo. Así, vos te plaguealos en portugués, en guaraní. Guaraní me te plaguea yo. Ahí mismo te plaguea, profe. Bueno, pero, Oscar... No, me pasó nomás que guaraní está quinto en la tabla. De pronto, ¿qué tal guaraní? Y ahí, ¿qué me pasó? Está quinto en la tabla. Pero no era eso. Es pesadilla. Bueno. Ay, mamá, esta combinación. Qué bien, esta ensalada. ¿Cómo está? Todo bien, amiga, vení. Vení, vení, por favor. Esa ensalada es lo más. Pero se me olvidó, está combinado. Hola, Marina. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Qué tipo de ensalada rusa? Sí, señorita. La famosa. Ahora te voy a... No te voy a decir más. Señorita. Ensalada rusa que no hay en... Señorita recuperada. No vayan a ser malos. Así, no, señorita, nomás, seca, ya, ¿verdad? Decima que nunca luego me casé. ¿Viste? Al final. Y yo, ¿cómo que me he estado en mío? No le dijiste mal. ¿Verdad que te dijo mal? Gracias. ¿Vos sos separada, María Marina? No. No, ya no, ya. Ya quisiera, ¿verdad? No. ¿A qué? Espera, vení más acá porque despito, no se puede. Estoy trabajando yo. Estoy trabajando. Bueno, Marina, ¿no recordás de dónde venís? ¿Luke? Luka, mía de la casa ya. Marina, yo te reconozco por tu tatuaje que tenés. ¿Por qué? Porque nunca nos querés contar qué hago. No, ¿por qué? No, hace falta. Vamos a dejar eso ahí. Viste, viste, viste. No, no, no. No seas mala. No, 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 no. No, no soy mala, pues soy pura. ¿A qué? Ahí se va el que no quería, amiga. Un saludo a la Marina. ¿Cómo estás? Todo bien, pero él es más curioso que todo el mundo. Ya metió los yacidos. No, no, no. ¿Qué ha sido, qué? A ver. Te avisé, Marina. Son letras. No, no, no. No, no, un dibujo o así. No te puedes decir. ¿Dibujo? A ver, un poco poquito así. De cal, él está tan lejos. Qué malo que es. Mierda, que es. Junto que viene de su vacación, quiero averiguar todo. Yo te avisé, Marina. Él estaba ahí para revisar. No, 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 no. No, no, no. A quién le retrataste ahí. No, 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 no. No, no, no. Un chuchurro, Cueina. Cálmate. Bueno, algún día nos vas a contar que se le... Puede ser, en algún momento. Viste, qué curiosa que no tú quieres ver. Yo quiero que se con las fichas por allá, amiga. Estoy tratando acá de enfocar, pero no puedo. Así entre dos nomás, ahora te vamos a hacer. Dale, ya está. Venía acá, qué pinta tiene tu asado a la olla. Tienes que probar. Uno es de matambre y otro es costilita. Ay, de matambre, qué rico. Qué rico, ¿eh? Matambre. La otra es costilita y el otro es de matambre. Pero dices de cero o reciclaste de tu asado. Ah, no, me vas a disculpar, de cero. Ahí está. Pero me vayan a regalar. No, por vos, que me dijiste, como dijo Carlito, reciclaste lo que sobró. Yo no. La asada a la olla, vamos a ver cómo presenta la tercera. La tercera y última. Pito no comió nada todavía. Entre dos, uno. No comí nada. Abrimos, cortina. Esperanza tercero. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás, amiga? Quería venir que por acá porque a todas se le cerró por su talón la cortina. ¿Verdad? Vení, vamos, porque Pito quiere comer más, dice. Acá, amiga, acá. Acá, muñeca. Acá, tercera, por favor. ¿De dónde venís, Evelyn? De Aregua. Aregua, vos primera vez que ya vinís. No, tercera vez. Tercera vez que ya vinís, entonces, hice mal mi pregunta. Iba a decir que ya viniste varias veces. Qué blandito está Pito. Mira, puso ahí. Pito está blandito. La Evelyn. Ese ya es el de Evelyn. Ya es el de Evelyn. Bueno, vení un poquito más adelante, por favor, Evelyn. Qué blandito está el Pito. No, pero... Pito es, no es Pito. ¿Qué están diciendo ahí? Ok, qué blandito está Pito. Pero por eso le dije, le dije... La carne. Claro. La carne, ok. Bueno, vos... Espera, vos, y ese olor, ahora entró un aroma distinto, ¿eh? ¿Por qué? No, este es mío. ¿Puede ser el asado a la olla de Evelyn? Sí, claro. Puede ser. Puede ser que tiene de raro tu asado a la olla de Evelyn. Ya confirma. Nadie está, Nadie está, solamente Pito. ¿Cómo estamos? Permiso. Pito nomás está probando y no puede ser, puede ser. No puede ser, gracias, Oscar. Pero de todos modos, después van a probar los compañeros. Obvio. Ahora nomás están todos tímidos por ahí. Después es como vamos al ataque, dicen en el corte. Evelyn, contanos un poco cuál fue tu proceso de preparación. ¿Vos te dedicás a la gastronomía? No. ¿Vos sin nada nomás así en tu casa? Sí, sí, normal. ¿A quiénes les mal crías? Y pues nada, mi mamá y eso no. ¿Tienes hijos, Evelyn? Sí, Aita. A ver, en seis meses. ¡Ay, su bebé! Mira qué chiquita. Llama Aita. Aita. Sí, ¿y quién le está cuidando? Mi hermana. Ah, tu hermana, muy bien. Y de familia luego cocina en rico, Evelyn. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, contanos cuál fue tu proceso. Vos sabés que tenés razón, Carlitos, agarró todo el olor de tu carne cuando entraste. Eso es porque le condimentaste con algo más. Sí, yo dejé dorar un poco mi carne, condimenté bien, le puse sal a gusto y salsa de soja. Ajá. Y cuatro dientes de ajo. Eso más. Cuatro dientes de ajo. Y ahí le dejaste condimentar, le pusiste el agua también para que hierva. Sí, 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 le puse un litro de agua y ya. Ahí, ahí le dejaste. ¿Qué hora preparaste tu asado a la olla? Y las doce, por ahí yo salí a las doce. ¿Qué te enseñó, Evelyn? ¿Qué te enseñó a hacer este asado a la olla? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá.